Empezaron papá y mamá, y ya somos que danza y esperan más Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos que danza y esperan más Y no me sentí sin hacer la cámara, así se tomó dar un papá y mamá Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos que danza y esperan más No, 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 no Qué rico el aplausito para ustedes mismos, muchas gracias Puerto Boyacá Ya lo que sigan de la orquesta, esto es talento de Puerto Boyacá para el mundo Bueno, vamos a ver cómo nos van por ese ladito Así que sigan disfrutando, sigan gozando, que está para ustedes, también la orquesta Vamos a ver cómo vayan aquí para sus dobles Pueden, los que no quieran bailar pueden acompañar con las palmitas Pueden moverse ahí en su sitio, bien chévere ¡Muy mejor, mejor! ¡Váles a la pata! ¡Váles a la pata! ¡Váles a la pata ahí! ¡Váles! ¡Váles a la pata! ¡Váles a la pata! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!